Muy buenas a todos WayTubers sean bienvenidos a la guía definitiva para comprar en MercadoLibre En el número 1 nos encontramos con las ventajas y bueno la primera de ellas es MercadoPago Nos encontramos con esta plataforma que ha creado MercadoLibre y podemos pagar hasta en Noxo lo que vayamos a comprar dentro de esta plataforma Y aparte nuestro dinero va a estar protegido mediante MercadoPago en caso de que nos hagan un fraude El punto número 2 a favor de MercadoLibre son sus envíos gratis Y es actualmente la plataforma que cuenta con más envíos gratis en México La verdad Amazon se encuentra en el lugar número 2 pero relativamente casi todos los productos que nos encontramos en MercadoLibre cuentan con envío gratis Un punto muy a favor para esta plataforma En el número 3 nos encontramos con que no tienes que tener problemas para estar ensamblando tu computadora Si no sabes ensamblar computadora simplemente buscas uno en MercadoLibre y te libras de problemas Además de los problemas de compatibilidad que luego suelen llegar Por ejemplo aquí hemos agregado una memoria de DDR3 en vez de DDR4 Y que a un principiante esto le puede costar un dinerito extra por el poco error que haya hecho En cuanto a MercadoLibre simplemente buscaremos GTX 1050 con un i7 Automáticamente nos va a aparecer la build ya lista para ser comprada Algo bastante interesante Pero si todo tiene sus desventajas y lamentablemente esta página también las tiene Número 1 es que nos encontramos con los fraudes de MercadoLibre Por eso se hizo la serie de Desmintiendo PCGamers de MercadoLibre Y es que por ejemplo si ponemos Intel Core i7 nos pone Core i7 AMD Que nos quiere decir esto para los principiantes que no sepan armar computadoras Esto es una estafa porque la gente no sabe que está realmente comprando Las empresas te van a mandar lo que ellos quieran con total de vender Títulos engañosos y publicaciones engañosas En el número 2 nos encontramos con que no sabes que te van a enviar O sea puede que diga i7 con 16 GB de RAM y a la mera hora que te llega tiene 8 GB de RAM Y un Intel Core i3 o un Intel Core Pentium Hay mucha gente que no se da cuenta de estos tipos de que no sabes que te envían O que es de diferente marca de lo que decía en la publicación El número 3 nos encontramos con que es un poco más caro comprar en MercadoLibre Gracias a las comisiones que maneja esta plataforma Y bueno he estado haciendo una build de prueba para que más o menos puedan ver Cuanto cobran de comisión por esta computadora Son una comisión de 2,185 pesos en clásico Y 3,040 pesos para una publicación premium La verdad bastante alto En el número 4 nos encontramos que realmente no se ajusta a tus necesidades Tienes que ajustarte tú a las necesidades de la computadora Porque por ejemplo si tú quieres una computadora para editar Y te están vendiendo una computadora para gaming O quieres una computadora que sirva para oficina Pero te están ofreciendo una computadora de alto rendimiento La verdad tienes que ajustar a lo que la demás gente te vaya a ofrecer La verdad si tú eres de las personas que no te agrada esta idea No te vayas por este tipo de builds Y ahora va lo importante ¿Qué hacer al comprar en MercadoLibre? Número 1 tienes que buscar algo a tus necesidades En caso de que lo vayas a comprar en MercadoLibre Por ejemplo no es lo mismo buscar una computadora gamer de alto rendimiento Que buscar una computadora gaming de 5,000 pesos La verdad es una computadora de oficina Tienes que ver que se ajusta a tus necesidades Y que tenga los componentes que realmente tú quieres Y eso vamos al punto número 2 Tienes que ver que la computadora valga lo que cueste No que cueste un poco más Tienes que ver que sea el precio bueno para que no te estafen En este caso estamos ensamblando la misma computadora que nos están ofreciendo Y en esta página obtenemos un precio de aproximadamente 12,000 pesos mexicanos 11,000 Y aquí los observamos un precio de 15,000 pesos mexicanos Para que más o menos se den una cuenta Siempre tienen que hacer comparación con otra página al comprar en MercadoLibre El tercer punto Tienes que revisar al vendedor al cual vas a adquirir la computadora En este caso nos encontramos con un vendedor de Aguascalientes Y vemos que tiene 14 ventas en un año con comentarios positivos Quizás pueda ser una cuenta real o pueda ser falsa Yo lo que les recomendaría sería comprar en sitios verificados por MercadoLibre O MercadoLiderPlatino Estos tienen miles de ventas de experiencia Y la verdad hacer garantías directamente con ellos es mucho más sencillo En el punto número 4 que también tienes que revisar antes de comprar Es que tengan MercadoPago Porque gracias a las publicaciones que no tienen MercadoPago Se realizan demasiados fraudes al año en esta plataforma de ventas en línea Si no tienen MercadoPago no te molestas en comprar En el último punto es piensa dos veces antes de comprar Si realmente quieres comprar tu computadora en esta plataforma Yo la verdad no te lo recomiendo Es sacan un poco más de ganancia a MercadoLibre Las da un poco más cara Y como les digo no sabes lo que estás comprando En cambio si compras fuera de otro sitio como en Amazon Sabes exactamente lo que estás comprando y se adecua a tus necesidades exactas Así que yo me despido Espero que les haya gustado este video ¿Y tú qué prefieres? ¿Comprar algo que ya esté hecho o hacerlo a tus necesidades?